Hola buenas tardes mi nombre es Rubén Zarate y hoy vamos a hacer un preset al estilo de Andy Summers Para empezar vamos a tener en cuenta que nos vamos a basar en la canción Every Breath You Take Bien, para empezar tenemos que tener una guitarra con micrófono single coil Bueno acá ustedes verán que yo tengo una guitarra con humbuckers pero esta guitarra tiene la habilidad de convertir los micrófonos en single coil con el push pull que se encuentra acá en el pote Y vamos a seleccionar la pastilla del puente, esta la de acá Bueno vamos a hacerlo en una pedalera Balletone GP200 Bien, ahora les muestro el detalle de cada efecto Bueno, acá estamos en la interfaz de la Balletone GP200 para PC Si, estamos con la última versión la 1.5.0 Si, acá tenemos los parámetros si, de cada efecto los voy a apagar Así vamos viendo uno por uno Si, en la parte del amplificador Bueno, Andy Summers utiliza distintos amplificadores Es por lo general Marshall Fender Pero para esta canción vamos a ocupar el modelo del Roland Jazz Chorus Si, con la cabina que viene por defecto Bueno, acá la ganancia la vamos a dejar en 100 Los bajos en 40, los medios en 65 Como así también los agudos en 65 Si, activamos el canal brillante Bien, entonces este sería el sonido con el amplificador La simulación Ahora lo que vamos a agregar es un compresor Es un efecto muy importante para esta canción Si, acá tenemos este compresor El primero a la lista Si, tenemos el Sustain in 30 Y el volumen es 60 Lo que va a hacer el compresor Es darle un poco más de ganancia Más volumen También le va a dar cuerpo Definición Más ataque Y bueno, sobre todo Liberar los volúmenes de cada nota independiente Ahora vamos a agregar una modulación Un chorus Andy Summers utiliza un chorus Del modelo Boss El C1 y el C2 Pero bueno, acá vamos a utilizar este El M Chorus Si Acá vamos a dejar el mix en 90 El rate en 0.9 El filtro en 10 La profundidad izquierda centro Y derecha en 70 Bien Este sería el sonido con el chorus Ahora ya prácticamente está el sonido definido Y quedaría el delay Si Este Andy Summers utiliza un delay Del tipo tape O también del tipo eco Si Pero yo lo escucho que es un sonido más definido Más cristalino Así que vamos a utilizar este delay El Pure Si Lo activamos Tenemos el mix en 30 El tiempo en 250 Y el feedback en 25 Activamos Si Este Trail Que es para que no se corte abruptamente Cuando cambiamos de efecto Entonces Este es el sonido con delay Ahí ya tenemos el sonido definido Si Acá el volumen general del patch Lo dejamos en 50 Bien Bien El tempo Bueno Este es el tempo de la canción En 117 Por si por ahí quieren activar la sincronización Pero bueno No es necesario Este preset Lo voy a dejar Para que lo descarguen En la comunidad de Telegram Si Lo voy a dejar acá En la pantalla Y en la descripción Ahí pueden entrar Pueden unirse a la comunidad Y descargar otros presets Para distintas pedaleras Si Este preset Es compatible con Valetom GP200 Y GP200 LT Para la GP200 Junior Van a tener que Copiar los parámetros Manualmente Si Bueno Quería pedirles Que se suscriban al canal Que den like Que compartan el video Y bueno Comentenme Si les gusta Esta forma detallada De cada preset O si prefieren Que haga el preset Mostrando únicamente Los valores Y la demostración de sonido Si Ante cualquier duda Bueno Lo dejan ahí En los comentarios Bien Bueno Ahora les voy a dejar Una prueba de sonido De este preset Y bueno Nos vemos la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.